Hola, quiero contarles que el Guambi Teatro estará con un puerto, una historia de papel en el V Festival del Desarme de la localidad de Puente Aranda. Esta es una iniciativa ganadora del Portafolio Distrital de Estímulos para la Cultura 2021 y se llevará a cabo a través de Facebook Live y Zoom del 9 al 30 de octubre. Acompáñanos y disfruta de un bello momento lleno de música, color, títeres, narración oral el día 30 de octubre a las 10 de la mañana. ¡Suscríbete al canal!